El presidente chileno Sebastián Piñera continúa de visita oficial en China. En su segundo día de actividades, habló de su objetivo de posicionar a su país como puerta de entrada de China a América Latina. Actualmente, China es el principal socio comercial de Chile y los intercambios con el país asiático suponen el 30% del total del comercio exterior de la nación andina. La agenda del presidente Piñera en Pekín continuó con una visita a la sede de la empresa de transporte Didi, el equivalente chino a Uber, y que está previsto comience a operar en Chile este año. Sebastián Piñera fue nombrado profesor honorario de la prestigiosa Universidad Pekinesa de Xinhua. Piñera es uno de los 37 jefes de Estado y de gobierno que asisten al foro de la Ruta de la Seda, que ha reunido en la capital china a representantes de alrededor de 150 países y organizaciones internacionales.